Y muchas personas de la zona costera han caído víctimas de una nueva estafa. Esta tiene que ver con joyas. Se escucha como una historia común de una madre e hija diciendo que necesitan dinero y venden joyas de oro. La misma historia se ha escuchado en Sinton, Mattis, Portland, y tan lejos como Lamar. Josh Rogers, un joyero de Sinton, dice que empezó a sospechar cuando varias personas comenzaron a visitar su negocio para ver cuál era el valor verdadero de sus joyas de oro recién compradas. Muchas veces están selladas con 18K o 750, que significa oro de 18 kilates. Pero aunque tengan el sello, no quiere decir que las joyas sean de oro. Ves que las personas se decepcionan que lo hicieron de la bondad de su corazón y resultó una estafa. El departamento de la Algo Sil de San Patricio dice que las personas deben tener cuidado con situaciones que son demasiado buenas para ser verdad. Las personas caen en estas estafas por tener buen corazón.